Empezar esta nueva etapa desde hoy, revelarnos ante esta situación para conseguir otra vez poner al barcelonismo donde se merece, que insisto, no es jugando la Europa League, pero es nuestra realidad. Hay que afrontarla y jugarla y competirla también. No nos queda otra, pero se tiene que hacer de otra manera, con más exigencia, más amor propio, muchas cosas que faltan y que las exigiremos al equipo, al grupo.